En ti, en ti, y por última vez con fe y disposición di, te adoro Jesús, por los que no te adoran, te adoro, dilo conmigo, te adoro, te adoro, Jesús. En este momento, ahora te voy a pedir que bajes tu mirada, cierra tus ojitos, recuerda ese momento en terapia, traiga a tu mente ese momento, esa persona que te hizo daño, esa persona que se fue, esa persona que te dejó, que te marcó. Es momento que en este desierto, el amigo Jesús se lleve tu pasado, que no existe, pero tú lo llevas presente cada día. Es momento que tu pecado se lo entregues a Jesús, ríndete ante el amigo que no te juzga. Es momento que tú sanes de ese rencor hacia tu mamá, hacia tu papá. Es momento que tú, papá, pidas perdón, porque en vez de educar, llenas de rencor, de ira, a lo que tú más amas, que es a tus hijos.